Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2, yo hoy os traigo un nuevo vídeo de Vagos de Misralia y nos quedamos en la pendiente, esta pequeña zona, he estado ya viendo unas cosillas por ahí a ver que encontraba y bueno, vamos a ver si podemos conseguir encontrar la salida porque ahora mismo, pues la verdad es que no tengo ni idea de por donde es, pero bueno vamos a hacerlo, a ver, por aquí hay una entradita que da a un cofre que ya he cogido vamos a ver venga, vamos a ver, vamos a ver por aquí esto me dice, al templo celestial, resbaladizo, mira donde pisas, vale y aquí que pone, se busca a Rebek básicamente construido como un retrete de ladrillo, cuidado con su inteligencia inusual, ingenio rápido vale, se busca a dos personitas, concretamente vale, tenemos la llave que estaba en ese pequeño cofre, así que vamos a pasar hacia adelante oh oh, hey oh, hey Un lagarto con cola y todo Pero uno gigante, madre mía Pues supongo que será por aquí Ahora miraremos el mapa A ver si nos indica alguna cosilla Vale, nos podemos mover Vamos a ver si podemos ver el mapa Aquí Vale, tenemos que ir ¿De dónde estamos? Aquí, en la pendiente Podemos ir al templo celestial Que es de hecho donde tenemos que ir Así que no lo llevamos mal Vamos a ver ¿Qué cosillas hay por aquí? Veo un brasero Que se puede encender No me digas A ver, vamos a ver esto con calma Veo dos braseros Tres braseros A ver, tendremos que usar un poquito ahí Yo creo que La velocidad Uy, mira, hay un goblin ahí ¿Qué haces ahí? No sé, a ver Tened en cuenta que ahora tenemos Una habilidad un tanto extraña Que hace que dé la vuelta Nuestra magia de fuego Entonces es un poco complicado Acertar Vamos a intentar A ver Eh, me parece que no Me parece que así no va a ser la solución Pero veo aquí arriba Algo A ver, a ver, a ver, a ver Necesito una pista Mira, te voy a pedir una pista Ya que anteriormente No me la diste Ver una pista Sí Necesitas esto para continuar Movimiento Cuando quieras Vuelve cuando quieras Movimiento Pero movimiento ya lo tengo Que lo sepa A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Que me estás poniendo A ver Movimiento Podemos añadir ¿Podemos sacarlo de aquí? De Actus No No podemos sacarlo Tenemos objetos A ver Obsequio Y los sacos Creo que no No podemos hacerlo Pues no tengo ni idea De cómo hacer esto Porque el movimiento Lo tenemos colocado En el concurso de fuego Así que no será muy útil Ponerlo A ver Esto explota Evidentemente Vaya, no tengo ni idea De cómo hacerlo Pues nada Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver qué es lo que Encontramos ¿Qué es esto? Comerciantes Vale Y aquí sí Hemos terminado Nuestra expedición Después podemos Volver a casa Vale Pues no me sirve de mucho A ver A las tierras altas A la pendiente Pues nada Seguimos hacia El castillo Hasta hacia el templo Este que Nos comentaba Si conseguimos Averiguar Por dónde es A ver Aquí no se puede abrir Pues nada Seguimos por aquí ¿Qué remedio Nos va a quedar? Vale Continuamos No ha servido de mucho La pista La verdad es que no Uh, un bulbo Ahí arriba ¿Cómo se supone Que puedo llegar Ahí arriba? Ni idea Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Este Estos oscuros Luego Ala Ala Que me ha liado Ahí El bicho este A ver Eh Cada vez La tira Para hacia un lado O me da a mí La sensación Vale A ver El tío pesado Este Muérete Pues igual Me va a matar El atontado Este Vale Es un conjuro Que cada vez Va hacia un lado Yo no me aclaro La verdad No sé En qué momento Fue buena idea Por el Bueno La verdad es que Lo necesitaba El conjuro Configurado De esa forma Precisamente Para poder Descubrir Un secreto Allá arriba Hay algo también ¿Cómo se puede llegar ahí? Un cofre que se mueve Madre mía Mucha cosa por aquí A ver A ver A ver A ver Uy ¿Qué he hecho? Me he caído Pensaba que no había Posibilidad de caerte Por ahí Vale Parece ser que el eclipse Sigue su curso Disculpadme Disculpadme Uy Que me ha entrado La tos Fíjate que oscuridad El eclipse debe estar En su punto más alto Esto no me gusta nada Bueno Continuemos A ver ¿Hacia dónde? Lo del Tema de configurar Los conjuros La verdad es que Me parece un pelín complicado Porque si Depende de Lo que le ponga Sacar al conjuro Pues hará una cosa U otra Entonces Hasta ciertos puntos Puede ser Difícilillo Vale Llegamos al templo celestial Uh Que de cosas Por aquí Venga Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Se puede romper esto? Sí Se puede romper Fantástico Me encanta A ver A ver Voy a intentar Ponerme aquí No No me vale Bueno La idea normal Es para Intentar Darle aquí A ver No ¿Por qué me he caído? A ver La cosa es darle Desde aquí A aquel Sigue dando vueltas El tío A ver Antes lo he conectado No sé cómo lo he hecho Mira Además es que me he quedado Ahí atascado No sé por qué A ver si puedo moverme Hacia allá Me quedaba atascado Ahí a tope Pues toma Pedazo Bug del juego Que me he quedado Ahí Totioso Me vuelvo a caer A ver si ahora Me puedo Mover de ahí Pues no Por aquí Venga Vamos a intentar Conectarlos Así rapidete Oh de verdad A ver Ya disculpadme Pero El problema De tener los conjuros De esta manera Es este Que no acierto Ni a la de 23 Entonces lo he hecho Desde aquí Ahora no quiere salir Desde aquí De verdad no hay forma De quitar De quitar aquí Un objeto Vamos a hacer otro Actus Podemos Añadirlo Que aconjuro Actus Normal Mira Tenemos movimiento De nuevo Vamos a intentar Poner movimiento A ver si Con lo De antes No sirve Vale Vamos a elegir este Vamos a equipar este Vale Ahora si podemos Oye Vamos para atrás Porque me dice Que necesito movimiento Para Recoger lo que Antes no hemos podido No sabía que tenía Más piezas Para poder crear Los diferentes Encantamientos Bueno Esto es lo que tiene Estar aprendiendo El juego Tal como lo vas jugando Venga Vamos a continuar A ver Vamos a ver Esto Es que esto Que me he dejado Pues Si lo podemos Coger Sería un detallazo Nos ha dicho Que nos hace falta Movimientos Otra vez El tipo este De verdad Que me estás diciendo Es muy cansado Bueno Pues me ha matado Si era previsible ¿Queremos continuar? Claro que sí Bueno es que estaba Sin vida prácticamente Vale Estamos En el punto Precisamente El último guardado Es decir Justo Al lado De A ver si me equivoco Ajá Aquí Vale Y nos dice Que necesitamos Movimiento Claro Movimiento Sería para Dispararle Desde aquí Salir Pitando Darle aquí De nuevo Joder De verdad Prácticamente Vale Voy a probar Otra cosa Vale Desde aquí arriba No llega Vamos a ver Si desde aquí arriba Si que consigo llegar Maldito Te odio Mucho Vamos a hacerlo Al revés Voy a disparar Desde aquí Me salgo Pitando No subo La escalera Vamos a esperar Otra vez Ahí Esto es más complicado De lo que parece Ya lo digo yo Ahora A ver Y ahora ¿Por qué no le da a este? Y esto me parece increíble Me está poniendo De muy mala leche Oye 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 Este me parece Muy 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 fuerte Me parece muy fuerte Vamos a ver Volvemos a intentarlo Sal corriendo Ahí Y no No me da tiempo ¿Por qué me ha dicho Que con movimiento Me valía? A ver Voy a pedir otra pista Ya sé que esto es ¿Me vuelves a dar la misma pista? Pues Me toca la moral Mucho Vale Me puedo caer por ahí Bien Esto también puede servirme Vamos a ver Vamos a intentar caer por ahí Hombre Por Dios Bueno Muy ajustados Los tiempos ¿Eh? Ajustadísimos Una barbaridad Pero por lo menos Consigo llevarme esto Por Dios Una gema De alarma violeta Que en algún momento Usaré Para comprar cositas Uff Me ha costado Eso he dado Tinta china Vamos A ver Tú Quítate aquí Venga Vamos a intentar Que el Uff Que aquí El socio Que nos ha matado Antes No nos mate Ahora Míralo Oye Uff Qué peligro Vamos a intentar Ponarle por detrás O por el lado No sé A ver Tonto Totao Ven aquí Hombre Que te den Uff Todavía me ha pegado A mí las bombas Muere Maldito Venga Ahora sí Ya seguimos Con fundamento Aunque me sale mal Porque por ahí arriba He visto muchas cosas Pedestales Y demás historias Que seguramente Me valgan Para algo Hay un cuerzoncillo Bien Un cofre saltarín Ahora sí Nos metemos En el templo celestial Vale En teoría Ahora sí Debería Poder hacerlo Desde aquí Dirigiendo las Así Tal que así Hombre Ay por dios Con lo que he sufrido Antes Vale Tenemos la PASO llave Ponemos aquí Un poquillo De vida Y abrimos Estos tíos De las lanzas Son muy cansados Eso es verdad Upa Explota Pum Que bien Pues un cofrazo Uh Almas verdes Vale Aquí tenemos un brasero Que nos apaga Evidentemente Esto de aquí Y que ahora Pues que tendremos Que volver A activar Desde aquí Y Vale Lo llevamos Bastante bien Dentro de lo que cabe Además un punto salvado Me viene estupendo Veo un cofre Por ahí Y me parece Que va a llegar El momento De De Le van a dar Goblins Curiosos Me lo ha tirado En la cabeza Directamente El tío Vale Va a sacar bichetes Por todos los lados Por lo que yo estoy viendo Pues creo que voy a hacer Algo Voy a cambiar de Actus Voy a equipar este Para que empiece a dar vueltas Por aquí En plan Tóloco Porque además Tiene buscador Si no me equivoco Vale Pues va muy loco La verdad es que Ahora podemos acercarnos Habíamos pegado Bueno 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 No es tan bueno Este Actus De hecho Me acaban de matar Por Dios Que horror Continuaremos Y vamos a colocarnos El Actus Normal y corriente A ver El Actus Dos Podríamos poner El de búsqueda Aquí Vamos a editarlo Vamos a ponerle El buscador Esto Vale Esto es mejor En el otro Tenemos colocado Lo de ir hacia la derecha Lo cual No 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 Enemigos En teoría En la práctica Hace lo que le sale De las narices Básicamente ¿Qué está haciendo? ¿Me los devuelve? ¿Qué me estás contando? A ver He sacado el escudo Pero no No he llegado a tiempo A ver Morí Dadme corazones ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? A ver El tipo este de las lanzas Me está tocando mucho En la moral Venga Venga Escudos para ti Vale Me pongo el escudo Venga Actus para ti Ah Que no tengo maná Que me he quedado Tienso de maná A ver Si lo vas a parar Me espero A que lo lantes Y ahora sí Hombre Hay que pillarle un poco La táctica Al bichete en cuestión Bien Muy bien Hombre Vamos a coger Perdoncitos Y cosas Varias por aquí Y esto ¿Lo podemos romper? No Me da un poquito de rabia No poder romper esas piedras Abrirlas O lo que sea Vale Pues tenemos otra vez Un nuevo conjuro Aquí Esto también Esto tampoco se puede romper Un nuevo conjuro Madre mía La verdad es hermoso A ver esto Como lo soluciono Está bastante complicado Vale Yo creo que esta va a ir Aquí arriba Esta Podría estar bien Donde está Incluso Esperados un momento Que esto No es fácil No es para nada fácil Esta yo creo que Podría ir aquí Vamos a ver No Esta aquí no puede ir Esta tiene que ir aquí Tampoco Vamos a poner esa ahí Esta aquí No Es complejo Es complejo Ya os lo digo yo Que es complejo Vamos a mover esta Aquí De momento Temporalmente Ahí Vale Esta la ponemos Si la pongo ahí No funciona Hay que ser así Uff Que locurón Vamos a ver Volvemos a estudiar esto un poco Vale Las que tienen una punta Así En vertical Si o si Tienen que ir Una frente a la otra Eso es evidente Ahí Vale Vale Necesitamos ahora Así Por ejemplo Bueno Poquillo a poco Con paciencia Ahora Ahora ¿Cuál es el problema? Por lo que veo Podría ser así Pero Ahí me falla algo Todavía Y si movemos esta Solo tenemos esa parte central Así no vale Tampoco Tendría que ser Una frente a la otra Si o si Luego esta No va a poder ir aquí Podría seguir aquí Vale Me sigue fallando algo Vamos a cambiar las de posición Ponerlas aquí Por ejemplo Aquí Yo creo que esta Qué locura De verdad A ver Esta creo que va aquí Vale Estas están conectadas Y yo creo que esta Aquí Sí Madre mía Qué barbaridad Es dificilillo Hay que pensar ahí Un poquillo A ver Esto Aquí ¿Qué le podemos hacer a esto? Chufamos el brasero Y ocurre algo Parece que este interruptor de fuego Activó un antiguo mecanismo Si tienes tiempo Podría ser divertido Ver que ocurre Una vez activas Todos los interruptores Parece que hay Cinco interruptores de fuego En total Escondidos Por todo el templo celestial Vale Pues hay cinco ¿Y Cómo puedo conseguirlos? ¿Esto qué hace completamente? Pues está muy bien que haya cinco Pero Vamos a ver Venga Hay otro braserito ahí Dos Veo otro allí En la parte superior derecha A ver No sé cómo se accederá Ahí arriba Pero podemos hacer algo Intentar subir De alguna manera Ah mira Esto explota Me ha pegado una leche Pero por lo menos Me ha abierto El camino Vámonos Vale Esto es interesante No sé si podré Hacer que Que me siga Que me siga Alguno A la zona Aquella Vale Esto es ¿Podemos hacer que me siga? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Muy lejos Está Para que me siga Un bichete de estos Yo creo Venga Vamos a ver Aquí Nos metemos Vale Y abrimos Un cofre Que estaba ahí escondido Hermosote Vale Vale Vamos a ver Si tenemos Posibilidad De ver Algún otro Brasero Por ahí Opa Vale Si no Así no va a poder ser Las leches Las leches que me pegan Son Estupendas Y maravillosas Venga Vamos a ver Esto Está que flota Vamos a intentar Llegar desde aquí Vale ¿Qué tal cambiar el conjuro? A ver Cambiamos el conjuro Y equipamos El otro Es el que Da la vuelta A ver Ay Se ha ido Al suelo ¿No? Ahí está Vale Tenemos Algo Algo hemos conseguido Pero espero Que no tenga Que cambiar Mucho De De Conculo Porque esto puede ser Bastante aburridillo Estar constantemente Cambiando Vale Aquí parece ser Que Despeccionamos Por aquí Vamos a ver Será Vale Necesitamos una esquina De cielo Que en vez Tu vas a ver Donde estará Pero de momento Podemos seguir avanzando Que no es poco Mira esto Como sube Estos son De estos que explotan Que explota 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 Mientras yo Me rejostio Venga Vamos a ver Aquí hay otro balasero Lo encendemos Tenemos Tres ya Faltan dos Que bien Que bien Unos corazoncitos Ahí Que hermosos Venga Vamos a ver Aquí arriba Otro de las zonas Iluminadas Ya sabéis Que no se me dio Nada bien Las últimas Que vimos Vale Esto es lo de la pista Aquí veo un brasero Vamos a intentar Encenderlo desde aquí Yo creo que no No va a dar el suficiente tiempo Como para encenderlo Vale Tiene trastos encima Yo creo que la idea Es que Obstaculicen El encendido Vale Va a faltar Un poquito Es todo Como muy ajustado Venga Vamos a cambiar De actus A ver si Acertamos Con la Vale No se puede Creo que este actus No me va a servir Vamos a intentar Joder De verdad Que milimétrico Venga Están corriendo Bueno Pues ahí estamos Otra vez Igual A ver una pista Seguro que va a decir Que necesito Voy viendo La madre que lo parió El cacharro este Lo va a consultar Su tía La La búlgara Con todo mi respeto Para los búlgaros A ver ¿Tenemos forma De quitar De aquí Las mierdecillas Estas? Pues no Vamos a ver Es que está hecho Con toda la mala leche Del mundo Está hecho Con toda la mala leche Del mundo Hombre Por fin Ha costado un poquito Tenedme un poquito De paciencia Porque Vale Por lo menos Vamos consiguiendo Algunas Monedas moradas Que luego Pues no serán Muy muy útiles Creo que tenemos Tres braseros Si no me falla la memoria Conectados Vamos a ver Si podemos conseguir Conectar alguno más A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que va a pasar Con este Bueno 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 Como me están poniendo A ver Los de las jabalinas De verdad Que son muy pesados Además que tienen Una puntería Los jodidos De ellos Ven aquí Hermoso Dame unos corazones Hombre No seas así A ver Esto es un lota Esto también Aquello también Vale Ahí están Los corazoncitos Van a hacer Mucha falta Uh Le quitan un caparazón Como que en la parte Delantera Cuidado Cuidado eh No tengo forma De esquivar esto Bueno Lo hemos matado Unos corazones Unos corazones Unos corazones Más A ver Una puerta Que reventamos Y aquí veo yo Otro fogón Vale Este fogón Es de Para quitar el hielo De aquí Básicamente Este no se quita Este no se quita Vale Vale Es que cuando lo activo Cambia de lugar Vale 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 Te has roto Hace falta Hace falta Hace falta Lo mismo que antes Vale ¿Cuál es el problema? Pues Que a ver Como paso por aquí Vale El telegazo que me pega Es importante Así que Así no puedo pasar Claro Pero si le doy aquí Se va a encender Este no va a dejar pasar Tampoco Bueno Si Por el tiempo Si me dejaría pasar Pero no conseguiría Llegar al sitio Que tengo que llegar Yo me entiendo Ya sé que A veces Los puedo variar Un poquito Pero bueno Creo que me entendéis Lo que voy diciendo Pues lo espero Por lo menos Vale La única ventaja Que veo Cuidado este Es que veo aquí La llave Que me la llevo Eso Eso ya De primeras Vamos a ver Si podemos terminar Este puzzle Sería Muy interesante A ver Como lo podemos hacer Creo que tengo una idea Que tal así Nos acercamos ahí Cambiamos La dirección Uno Uno por acá Dos por acá Y tres por acá ¡Olé! Bueno pues ya tenemos Un nuevo camino abierto Creo que podemos bajar Por aquí Sí ¿Por dónde? Ah, por aquí Me he quedado mirando ahí Un poco traspuesto ¡Ohú! ¡Ohú moreno! Madre mía Aquí hay unos fogones Que tendremos que acertar Que tendremos que acertar Vale Uno por acá Uno Dos Y tres Y me he caído Pero se han encendido Los tres Al menos Al menos Al menos Algo hemos conseguido Esto me deja paso Hacia aquí Un bonito cofre Detonación Provoca la detonación Del conjuro En un área concreta Solo válido Para inmedi Pues este Me podría valer bastante Vale No me quito de en medio Porque no me ha quitado Mucho tampoco Lo matamos Vale Provoca una detonación No sé si Colocarlo ya O simplemente Me va a valer Para la zona Que ¡Uh! Cuidado que me caigo Ahí está Cuatro tenemos Abajo hay unas puertas Que podemos romper O sea que Me imagino O eso espero Vale Vamos a Tunear este Inmedi Digo Inmedi Ha dicho inmedi ¿Verdad? Sí Pues inmedi Venga Le vamos a meter ahí Detonación Editar Tenemos Tenemos Detonación Aquí Por ejemplo Venga A ver Podemos romper Toma Ulala Eso es mucho daño Para algunos ¿Eh? Igual le vamos a poner Mirando para cuenca Venía Venía Aquí Venga Explosiones A saco A saco Esto es otro nivel Bueno Esto es lo mismo Que está bien Está No funciona No funciona Está roto Básicamente Esto ya me lo imaginaba Yo Vale Tenemos puerta Para romper Por aquí Y bueno Pues ya tenemos Los cinco Calderines Enchufados Ya podemos Volver No ha estado nada mal Es un puzzle entretenido A ver Se van a alinear Los cinco Me imagino Y algo ocurrirá Vale Algo pasa aquí en medio Un cofre Bien hermosote Lo voy a coger Dominio Añade un efecto elemental Al conjuro Irni Añade una probabilidad De provocar un efecto Quemadura Aura Añade una probabilidad De provocar un ataque En cadena Aqua Añade una probabilidad De congelar Al objetivo La Ea Añade un efecto De rechazo Válido Con cualquier Focus de conjuro Bien Pues con Aura Estaría bastante bien Pero Aura No recuerdo Aura A ver exactamente Aura no lo tengo Así que De momento No me serviría Venga Rompemos paredes Esto mola ya Así romper cositas Esto ya Empieza a gustarme Un poquito más Ahí no se puede romper Pero aquí sí Enchufamos El Brasero Y esto Nos da paso Pues Para arriba No sé dónde vamos Pero Pero para arriba Muy para arriba Vale Hay dos sitios Para pasar Por ahí arriba No es factible Por aquí sí A ver Vamos a explosionarnos A todos aquí A tope Vale Rompemos ahí Una puerta Cuidado con este Que está muy loco Que está muy loco Que está muy loco Vale Exactamente ¿Qué ha hecho El caldero este? Ah vale Te deja paso Por aquí Venga Vamos a ello A ver Si esta gente Deja de sacar Ahí está Ahora podemos pasar Yo creo que si le metemos fuerte Sin movernos del sitio Me la vamos a poner Mirando para cuenca Si no lo hace Él antes Claro Evidentemente Porque es muy pesado A la ven aquí Hermoso Muere Ahí divinamente Como debe de ser Vale Veo otra llave Por ahí Así que Vamos a Coger esto Cogemos la llave Apuntamos ahí Al brasero Y pasamos Vale Y la llave No se para donde sirve Ah para abajo Creo que sirve Bueno 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 Pues me está gustando Mucho el juego Lo veo muy muy entretenido La llave ¿Dónde la podemos usar? Algo se me escapa Vamos a ver Aquí hemos estado ya Realmente Son muy pesados ¿Para dónde va a ser esta llave? No Aquí hemos estado ya realmente Y por aquí creo que salimos del Reino Celestial Si Vamos a la pendiente O sea que me imagino Que me he equivocado de camino Esto puede pasar Hasta las mejores familias Venga pues nada Me vuelvo para atrás otra vez Que remedio Pues no he visto El punto donde puede servir esta llave Pero Debe estar por la parte superior Venga vamos rapidete Vale Venga pasamos A ver tío pesado Este de las De las jabalinas Que hay que ver lo que meten Parece que no Haciendo los tontitos Venga En teoría Hemos pasado Por aquí A ver si no me equivoco No me camino Vale Hemos cogido la llave Desde aquí A la izquierda Bajando por ahí Así que Subiendo por aquí Pues Debería de haber Un sitio Donde Pudiera Hacerme con A ver Los tíos De las jabalinas Morid Malditos Venga a ver A ver a ver A ver ¿Tras el tipo este? Pero eres muy pesado ¿No? Así a pote pronto Eres muy pesado Mira Se ha pegado él Lo cual Pues me ha gustado No te voy a mentir Vale Por aquí Hemos cogido la llave Esto lo tenemos claro Así que por aquí Pues debería de haber Alguna puerta Que necesite Esa llave Oh Otra vez el tipo este Mira que ellos Se han quedado aquí Allí Todos flipados Vale Vamos a empezar Por este Que no dé mucho La tabarra Oye Te quieres morir Ya Pesado Vale Muy bien Recuperamos un poco De magia Este va a hacer el tonto Otra vez En serio Tienes que paralizar Las magias Que te tiro No lo hagas Hombre Cometelas Directamente Uh Pero no tengo magia Cuidado Vale Menos mal Que el pobre se cansa Vamos a recuperar aquí Un poquito de mana Haz tus cosas Feo Yo sabía que estaba esperando Que le disparara una bolilla Y ahora sí Le doy Con todos los mecanismos Vale Aquí parece que hay Una especie de puente No sé si llevará al mismo sitio No La llave Se usa Allí al lado Pero vamos a entrar aquí A ver si podemos coger ese cofre Uh Que hay gente aquí Pero esto que es Pero si puede ser No me peguéis Si puede ser Vosotros si puede ser A ver Michaco ¿Te quieres morir ya? Ahí Vale Venga Corazones a tu triple Y matando a gente Bien Otra gema De arma violeta Esto no va a venir Muy bien Muy bien Pero muy bien Para conseguir Creo que es Para poder comprar Más vida y maná Si no me falla la memoria Bueno Ni tan mal Aquí está la zona Que debemos abrir Con la llave Bueno Y puesto que ha guardado Ya el juego aquí Lo vamos a dejar aquí Porque ya se nos ha hecho Un gameplay Bastante larguito Han sido 45 minutazos La verdad es que Los he disfrutado mucho Espero que vosotros Estáis bien Ya sabéis Si dejáis un pequeño like En el vídeo Pues agradece muchísimo Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Quwho Chau Chau